Hola chicos y muy buenas, en este video os quiero contar por qué me he comprado la Canon EOS 70D y por qué os la recomiendo a vosotros también. Bien, este video es algo entre review, opinión y una explicación de en qué casos podrías necesitarla pero antes de nada voy a empezar por las características técnicas porque sé que es algo que muchos de vosotros quieren escuchar al principio. La Canon EOS 70D te da una ráfaga máxima de 7 frames por segundo, graba vídeo a Full HD hasta 30 frames por segundo. Tiene un sensor CMOS de 20,2 megapíxeles y el procesador es un Digic 5 Plus. Tiene 19 puntos de enfoque de tipo cruz, lo que está bastante bien. Pero lo más importante en este caso es que tiene el Dual Pixel CMOS AF de Canon lo que permite tener un enfoque continuo durante la grabación de vídeo pero además hacerlo bien porque si alguien ha probado la Canon EOS 700D se habrá dado cuenta de que no va muy bien, no es muy fiable. En este caso no es así. De hecho estoy grabando con esta misma cámara y en enfoque continuo durante la grabación de vídeo. Como puedes notar pues me sigue bastante bien y no hay ningún problema. Prácticamente cada Pixel consta de dos fotodiodos que se pueden leer por separado para garantizar un buen enfoque continuo durante la grabación de vídeo o juntos para crear la imagen. Tiene un adaptador Wi-Fi integrado que te permite controlar la cámara desde el móvil, incluso descargar las fotos, cambiar los ajustes en modo manual, enfocar, disparar y todo lo que se te puede ocurrir y todo lo que puedes necesitar controlar de la cámara a través de tu dispositivo móvil o tablet. Al tener el adaptador Wi-Fi también se puede controlar desde un PC o Mac. Esto es algo que yo no sabía hasta hace poco pero prácticamente la puedes controlar desde tu ordenador conectándote a la Wi-Fi que es una pasada porque un adaptador Wi-Fi por separado cuesta muchísimo dinero. No es algo que vamos a utilizar frecuentemente en un caso normal pero hay personas que sí lo van a necesitar. La pantalla de esta cámara es de ángulo variable con Clear View 2 que es un sistema bastante nuevo. Tiene un millón cuarenta mil píxeles y por decirte la verdad se ve bastante, bastante bien. La pantalla es variable, táctil y por ser sincero al principio era muy, mi opinión era muy negativa respecto a las pantallas táctiles. Después en ciertos trabajos me di cuenta de que es práctico, en otros no. Lo bueno es que puedes activarla y desactivarla cuando quieras. Te ofrece unas imágenes en formato RAW de 14 bits lo que no es nada poco pero tampoco es una novedad. Tiene una ISO máxima de 12800 con modo H, o sea High, ISO alta, forzada de 25600. Algo que está muy bien, pocas veces lo vamos a utilizar pero es bueno saberlo. El visor te hará una cobertura de 98% que es algo normal para las cámaras APS-C. En muy pocos casos una cámara APS-C te hará un 100% de visión pero esto creo que es un detalle que nunca me ha importado a mí por lo menos. Tiene la posibilidad de crear fotografías en HDR dentro de la cámara, algo que está muy guay. Te puede guardar los archivos RAW por separado y la imagen ya junta o solamente la imagen acabada, como tú prefieras. Esta cámara es compatible con todos sus objetivos de Canon de la gama EF y EFS. Yo al comprarla me la he comprado con el objetivo EFS 1855, la versión más nueva, con el enfoque más rápido ya creado y diseñado para enfoque continuo durante la grabación de vídeo. Dicho todo esto chicos, vamos a pasar a por qué yo me he comprado esta cámara, por qué he decidido hacer esta inversión si ya tenía la 5D Mark III que es una cámara profesional, full frame, graba vídeo bien. Por qué me he comprado esta cámara. Bien, hay varios motivos. Primero y más que nada para tener un cuerpo de respaldo por si algo pasa con mi 5D. Segundo, para poder mejorar la calidad de mi trabajo. ¿Cómo puedo mejorar la calidad de mi trabajo si tengo ya una cámara mejor que esta? Bueno, mejor es algo, es un término muy relativo. En muchos casos yo necesito el enfoque continuo durante la grabación del vídeo. Empezando por mi canal personal que no sé si lo conoces pero se llama Ambedo. Te dejo aquí escrito esto y puedes hacer clic, perdón, por aquí por si quieres visitarlo. Porque quería grabar videoblogs o vídeos en los que yo no tengo el tiempo de montar un set con iluminación, poner la cámara en trípode y enfocar manualmente. Quiere que sea fácil, rápido, para no perder ningún tipo de detalle, ningún tipo de momento importante. Poder llevar la cámara en mano y grabarme de esta forma. Bien, me la podía haber comprado sin el objetivo pisa papeles que lo llaman muchos. Pero para mí este objetivo es una pasada junto con esta cámara porque te permite tener desde un gran angular de 18 milímetros hasta 55 milímetros. Y si quieres simplemente grabar un vlog o un vídeo de viaje o lo que sea sin pensar demasiado en el tema técnico es una muy buena opción. Sé que mucha gente habla muy mal de este objetivo. No es un objetivo de gran calidad, no es muy versátil, pero sí es versátil para este tipo de cosas. También quería poder grabar mis vídeos a dos cámaras. ¿Y por qué me compraría una 70D y una 5D Mark III ya que la tengo? Porque si yo grabo a dos cámaras es muy importante que ambas cámaras tengan el mismo estilo de colores. Si has trabajado con varias cámaras de la misma marca te habrás dado cuenta de que los colores son diferentes. Bien, desde que sacaron me parece la 6D y a partir de ahí todas las cámaras nuevas de Canon tienen un nuevo estilo de imagen. Entonces yo puedo tener prácticamente la misma imagen en las dos cámaras con muy pequeña diferencia porque siempre hay diferencia. Pero el estilo de imagen es prácticamente igual y las pequeñas diferencias son fáciles de modificar y sincronizar en Premiere cuando estoy trabajando con vídeo. En el tema de fotografía me da exactamente las mismas imágenes excepto que tal vez tiene un pelín menos de rango dinámico. Y es lógico que la 5D Mark III tampoco tiene algunas funciones extra pero no me la he comprado tanto para fotografía como para vídeo. Para vídeos comerciales lo utilizo más que nada porque puedo enfocar de forma continua pero aparte de esto si yo enfoco en una parte de la imagen tocando la pantalla yo puedo mover mi dedo y de esta forma mover el enfoque de un sujeto a otro. La cámara lo hace muy rápido y con bastante buena precisión. Esto es lo que me ha sorprendido y la pantalla a la que se le puede dar la vuelta te ayuda muchísimo si te quieres grabar en modo vlog. También tiene reconocimiento de caras que no es una función nueva pero lo hace muy muy bien. Ahora mismo alrededor de mi cara hay un cuadrado blanco que me está siguiendo cuando yo me muevo para poder mantener el enfoque sobre mi cara y no sobre la pantalla o cualquier otro objeto que hay aquí detrás. Otro tema muy curioso son los diferentes modos de compresión. Por ejemplo tenemos la baja compresión en OI y también tenemos el IPB con alta compresión. ¿Qué significa esto? Eso significa que con la misma resolución nosotros podemos grabar vídeo con más baja compresión lo que significa que los archivos pesan mucho más pero tienen más calidad y nos permiten editarlos con más facilidad. Y al mismo tiempo tenemos el IPB que es lo que yo suelo usar normalmente porque me da suficiente calidad y simplemente hace los archivos mucho más pequeños y a la hora de editarlos no tienen la misma flexibilidad pero yo uso el IPB en 25 frames por segundo. Aparte de todo esto por supuesto tiene una entrada de micrófono que me permite ahora mismo grabar de forma inalámbrica porque tengo un receptor montado encima de la cámara conectado a su entrada de audio. Y aquí tengo mi micrófono inalámbrico que es idéntico a este y de esta forma puedo grabar a distancia. Esto me facilita muchísimo el trabajo de postproducción pero hay algún detalle también importante que poca gente conoce. Interrumpimos solo por un momento quiero recordarte algo. YouTube últimamente está haciendo muchos cambios y mucha gente me dice oye Julián estoy suscrito a tu canal pero tus vídeos no me aparecen a no ser que entre dos. Dentro del canal y no me entero cuando has subido algo así que si no estás suscrito suscríbete pero si estás suscrito activa la campanita para poder recibir todas las notificaciones de todos los vídeos para no perderte nada porque me esfuerzo muchísimo para entregarte un contenido de valor y que te pueda ayudar en cada momento a crecer y desarrollarte como fotógrafo. Esta cámara aún sin ser full frame es de la serie de dos dígitos de Canon como las 50D, 60D, 70D, 80D. Son una gama de cámaras con características muy buenas, muy altas, realmente buenísimas pero las venden más baratas porque no son las full frame por lo cual no se consideran profesionales. Sin embargo las características que te dan son bastante profesionales no les falta nada desde este punto de vista y también son bastante robustas aunque hasta el modelo 50D que las anteriores eran 10D, 20D, 30D, 40D, 50D hasta ahí tenían un cuerpo de magnesio que era muchísimo mejor pero después para abaratar costes desde las 60D hasta 70 y 80D han pasado a utilizar el típico plástico. Pero es una cámara muy robusta que se me ha caído ya varias veces y no le ha pasado absolutamente nada. Es una cámara que yo recomendaría para cualquiera que quiera tomarse la fotografía en serio, tanto la fotografía como el vídeo. Mucha gente me pregunta Julián ¿qué me recomendarías? Algo que sea económico pero que me dé buenos resultados. Yo te diría la 70D y seguramente estarás pensando Julián ¿y por qué no la 80D? Si la 80D es mejor pero las mejoras que tiene la 80D no son tan significativas en comparación con la diferencia de precio aunque tampoco es tan grande la diferencia pero bueno yo considero que la 70D es más que suficiente para trabajos 100% profesionales de fotografía y de vídeo. También otro motivo por el cual me he comprado la 70D ya teniendo la 5D Mark III es que las baterías que utilizo son las LP-E6 que son idénticas a toda la gama de cámaras. 60D, 70D, 80D, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, todas estas cámaras utilizan las mismas baterías lo que me permite tanto utilizar todas mis baterías con estas cámaras como trabajar en equipo con otras personas porque la gran mayoría de mis compañeros tienen una 7D o una 5D Mark III y podemos intercambiar objetivos, baterías y todo esto. Lógicamente se le pueden montar objetivos diseñados para cámaras full frame, de hecho ahora mismo estoy grabando con el Sigma Art 35mm f1.4 que es una perfecta combinación también con esta cámara para vídeo y para fotografía. La diferencia entre este objetivo y el 1855mm en mi forma de trabajar es que el 1855mm lo utilizo más para trabajos en los que no tengo el tiempo de controlarlo todo y lo quiero dejar en más de forma automática. Pero si puedo montar mi set con mi luz, con mi fondo, con todo bonito, uso el 35mm porque me da una calidad de imagen superior con un bokeh un poquito más bonito. También la posibilidad de hacer algunas fotos y descargártelas en el móvil para publicarlas inmediatamente a Facebook, Twitter o Instagram es una opción muy muy buena. Muy buena porque hoy en día las fotos, prácticamente todas las fotos van a las redes sociales, casi todas, casi todas van a las redes sociales. Pero si estás trabajando por ejemplo en sociales puede molar, pero si estás haciendo algún tipo de reportaje más en plan periodista, qué mejor que poder aprovechar la calidad de una cámara reflex y poder enviar las fotografías directamente a través de tu dispositivo móvil. O configurarla de forma que yo si quiero poder estar con mi móvil y controlarla a distancia para hacerme un autorretrato o cualquier otra cosa. Incluso ver las fotos que está haciendo en la pantalla del ordenador de forma inalámbrica. Yo considero que esto es una pasada y no deberíamos menospreciar esta cámara por ser una 70D y no ser una 7D. ¿De acuerdo? Creo que hay muchos factores por los cuales esta cámara puede perfectamente ser tu herramienta principal de trabajo siendo tú un fotógrafo profesional. No te va a dar la imagen de tener una cámara full frame, pero sí te va a dar la calidad más que suficiente y la versatilidad que vas a necesitar de una cámara. Dicho esto, te quiero hacer una pregunta. ¿Te gustaría que hiciera un curso, una especie de curso completo sobre todo el menú de esta cámara? Déjamelo en los comentarios o vota en esta tarjeta que aparece aquí. Me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas también de esta cámara? ¿La has utilizado? ¿Piensas comprártela? ¿Tienes alguna duda respecto a su funcionamiento? Déjamelo en los comentarios y te responderé con la máxima brevedad posible durante la primera semana después de subir este vídeo. Pero también echa un vistazo a estos dos vídeos que te pongo por aquí porque considero que van a ser interesantes también. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus amigos para que también puedan disfrutarlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta la próxima. Chao.